Música 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 ...para Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo. Masacre terrible en Estados Unidos con 14 niños muestros en un asesinato, tras un tiroteo en Texas. Una investigación oficial, una estadística oficial de la policía confirma que el 74% de las víctimas de agresión sexual en Puerto Rico son menores de 17 años de edad. Venimos de un fin de semana pasado con una racha de asesinatos terribles, incluyendo un asesinato múltiple, una masacre de 5 personas de mediana edad, que acaeció en una residencial público en San Juan, Villa Esperanza. Esto plantea todo un cuadro muy complicado desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista probablemente de salud mental. La doctora Patricia Landes, que es la presidenta electa de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, está con nosotros para comentarnos toda esta situación tan complicada. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi, y a todos los que nos siguen a través de las redes. Nos gustaría a veces tenerla en un momento más agradable, cuando la llamamos es porque la cosa no anda bien. Pero bueno, usted es psicóloga, me imagino que cuando sus pacientes van es porque no están bien. Así que está acostumbrada a eso. Quiero empezar, que fue el motivo de esta entrevista inicialmente, quiero que empecemos a hablar del tema de la gran incidencia de menores de edad abusadas y abusados sexualmente, porque hay niños también, menores de 17 años de edad, hasta el nivel del 74% según estadísticas de la policía. Esto es muy grave. ¿Por qué está ocurriendo esto, doctora? Es un número alarmante escuchar. No sé cómo es que como país no nos alertamos ni nos nos movemos hacia dialogar sobre esto. Pero primeramente es alarmante por el hecho de que son menores de edad y usualmente las víctimas son las personas más indefensas. En este caso, los niños, las niñas, los jóvenes. También se ha dicho en las estadísticas que las mujeres son mayores víctimas. Y hemos visto que probablemente durante la pandemia, y es lo que dicen los expertos en esta área, que probablemente estos dos años, dos años y algo que estuvimos en cuarentena, encerrados, educación virtual, trabajo virtual, quizás hubo una merma en los casos y pensamos que ah, pues no está pasando nada. Pero realmente no es que no está pasando, es que menos niños y niñas lo están reportando o menos víctimas lo están reportando porque no podían salir de sus hogares, no podían llegar a lugares seguros en donde encontraran una persona de confianza o encontraran un lugar donde ellos pudieran expresar lo que les estaba sucediendo. O sea que posiblemente esta es una cifra acumulada por la situación de la pandemia, por la falta de movilidad de la pandemia. Claro que sí. Hay que recordar que muchas veces ocurren estos incidentes de abuso sexual y muchas veces con los niños y niñas, si la situación no fue del todo violenta o traumática, ellos no reconocen que algo estuvo mal. Entonces es cuando llegan a la escuela, cuando pueden hablar con otros compañeros y compañeras y le expresan esto y entonces otras son las personas que etiquetan que estos eventos son, mira, eso no se supone que pase o lo que te pasó a ti está mal y entonces es que caen en tiempo. Y claro, también las escuelas no estaban abriendo presencialmente, ese es otro elemento que hay que considerar. Exacto, cuando nosotros hablábamos y tuve varias conversaciones, tuvimos nosotros varias conversaciones sobre esto, sobre la necesidad de que esas escuelas estuviesen abiertas más allá de enseñar un currículo, más allá de que hubiese desayuno, almuerzo, que sí, son cosas importantes, pero era la oportunidad de nuestros niños y niñas de estar rodeados de otras personas, de tener contacto con personas de confianza, personas que son modelos, recursos para ellos y ellas poder desahogar todo esto que estaban pasando probablemente en sus hogares. No hemos tenido en el pasado cifras tan dramáticas como esa, sabemos que ahí en Puerto Rico hay un problema de maltrato y de abuso sexual contra los niños, no es nuevo, pero estamos como en una crisis ahora, estamos como en un peor momento que en otros momentos, doctora. Se habla, creo que desde el 2019 están levantando la voz de alerta de cuán significativas han sido esas estadísticas o esos números y probablemente, repito, el periodo de la pandemia quizás mermó estos casos y entonces da como una sensación de que esto se está aliviando o que está mejorando, pero realmente no es. Entonces, al estar dos años sin tener casos alarmantes, de momento viene como este boom, esta ola de casos reportados de víctimas asistiendo a los hospitales, a los cuarteles, a las comandantes de la policía, en las escuelas y entonces es una acumulación, es como si estuviésemos la llave de paso de la casa cerrada por un montón de tiempo y después viene, cuando abrimos, viene esa presión bien fuerte, se pueden hasta reventar las tuberías, pues es un fenómeno así. Oiga, doctora, pero aparte de la estadística, aquí hay una conducta humana que está relacionada con unos problemas psicológicos o psiquiátricos. Hay evidentemente unas víctimas que se van a afectar, entiendo yo que de por vida debemos tratar eso, pero también debemos tratar por qué la gente hace eso, por qué hay adultos que maltratan a menores. De hecho, se ha de paso en la estadística presentada esta semana en el informe de la policía se refleja que muchos de ellos son parientes, son padres, son tíos, o sea, por qué la gente hace eso, cómo se puede explicar esa conducta, doctora. Sí, si bien es cierto que es bien complicado para el ser humano de por sí entender cómo un familiar le haría un daño a un ser querido y más siendo ese ser querido un menor de edad, hay varias explicaciones, no quiero decir que lo justifiquen porque nada justifica eso, pero que quizás podamos entender de dónde viene, haciendo la salvedad de que cada caso es particular, ¿no? Pero todo el aprendizaje, la conducta la aprendemos primeramente en el hogar, ¿verdad? Si nosotros una persona viene de un hogar disfuncional o de un hogar donde no se le enseñó a respetar a los demás o donde lo que vio fue maltrato, ¿verdad? Sabemos que hay dos posibles salidas en niños y niñas que experimentaron maltrato durante sus primeros años o su infancia y es aquellos que van a repetir esa conducta porque nadie les dijo que era incorrecta porque lo aprendieron de los dos seres o de uno de los seres que los trajo al mundo, ¿no? Y hay otros que no la van a repetir porque aprendieron que tiene consecuencias negativas y aprendieron que no se hace. Así que el factor hogar, la factor crianza, hablamos mucho de los valores y es también lo que el respeto, el mirar a los demás, ¿verdad? Y el respetar el hecho de que son seres humanos igual que nosotros y que un no es un no a que no se, ¿verdad? No se debe tocar a nuestros hermanos, hermanas, que ahí están las partes privadas. Así que esta educación en los primeros años en el hogar es bien importante. Segundo, tenemos la escuela, ¿verdad? Nosotros en la escuela y esto ha sido un tema de debate por años, hablar de sexualidad. En Puerto Rico culturalmente hablar de sexualidad es todavía un tabú en pleno 2022. O sea, entonces tenemos por un lado las personas que dicen no, a mis hijos los educo yo, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, a mis hijos los educo yo, no los educa nadie y eso está perfecto, pero entonces si no los están educando en el hogar y no se están educando correctamente y tampoco permiten que se eduquen en la escuela correctamente también, entonces son niños y niñas que crecen a ser adolescentes y adultos sin conocimiento de lo que es la sexualidad, de lo que es respetar al prójimo, de lo que es que las mujeres o las niñas no son posesiones suyas, ni menos los vulnerables. Así que es como un efecto en cadena que seguimos dejando pasar y no atendemos. O sea, que hay niños que han sido abusados sexualmente que repetirán ese abuso en sus propios hijos o en otros niños. Eso puede pasar. Habrá posibilidad de que lo hagan porque son conductas que se aprenden y si en el proceso estos niños y niñas no fueron corregidos, no fueron atendidos, vemos que la literatura dice que a más corta edad estas son conductas que se pueden atender, que se pueden modificar, pero según vaya creciendo el ser humano son más difíciles. O sea, una persona adulta que ha vivido toda la vida pensando que esto es correcto, que una mujer o que un hombre es mi posesión y yo puedo hacer o disponer de ese cuerpo como yo quiera, es bien difícil cambiar esa mentalidad o esa conducta ya cuando son adultos y adultas. ¿Cómo se nota cuando un niño en la escuela o del punto de vista de un profesional de la salud como usted, ¿cómo se nota cuando un niño o una niña han sido abusados sexualmente? ¿Qué signos hay de ese abuso sexual? Yo siempre le digo a los maestros cuando tengo la oportunidad de adiestrar maestros, de ofrecer talleres y también a los padres, es decir, que la conducta y el estado de ánimo siempre nos dan señales de que algo no anda bien. No necesariamente tiene que ser abuso sexual, pero cuando un niño o una niña, cualquier estudiante, empieza a cambiar su forma de comportarse, se muestra irritable, se aísla, se nota triste, ¿verdad? Hay un cambio en estado de ánimo, estos son señales de que algo está pasando. Y aprovecho la oportunidad de dejarles saber a los que nos escuchan que es tan importante escuchar a nuestros niños y niñas y es tan importante que la primera respuesta sea creerles, sea nosotros validar lo que nos están contando, lo que nos están diciendo. Luego tendremos tiempo de descifrar cuán real es eso, cómo son los detalles. Pero esa primera respuesta es esencial en ganarnos la confianza de esos niños y niñas y en dejarles saber, mira, alguien te escucha, alguien te va a proteger y alguien te cree. Los niños usualmente no crean fantasías sobre abuso sexual. O sea, es difícil pensar que ellos se imaginan que alguien los está molestando sexualmente. Yo pienso que bien, bien, o sea, mínimo, un niño o una niña que crea una fantasía a nivel de un ataque sexual o un abuso sexual, mínimo, tiene que haber experimentado o lo haya visto o lo haya visto o lo hayan hablado. Así que es un niño o una niña que ha estado expuesto a este tipo de abuso, aunque no sea directo. Así que estas ideas no fluyen de la nada. Este contenido sexualizado o de experiencias traumáticas no viene de la nada. Los niños no crean esto sin ninguna base. ¿Se acostumbra un niño o niña abusada sexualmente a la sexualización y entonces tiene un comportamiento sexual, vamos a decir, prematuro o muy precoz? Eso, o sea, puede ocurrir. Eso podría ser una señal, ¿verdad? Cuando entonces empiezan a hablar de temas sexuales, empiezan a tener conductas sexualizadas, son señales de que algo está pasando. Obviamente, cada etapa en el crecimiento y desarrollo de los seres humanos tiene un espacio. Por ejemplo, los niños empiezan a explorar acerca de sus cuerpos y todo lo demás en ciertas etapas. Así que eso es esperado. Por eso es importante saber en qué etapa se encuentran estos niños y niñas para nosotros saber si ese comportamiento es apropiado para su edad o no es apropiado para su edad. A veces se tiende a culpar a las víctimas, ¿verdad? Somos muy dados a eso en este tipo de sociedad y yo me imagino que parte del problema que tenemos aquí en Puerto Rico debe ser eso, que se tiende a culpar, digamos, si es una niña, pues si viste muy provocativa, tiene unos gestos, etcétera, está provocando al pariente o está provocando al que abusó sexualmente y eso no es así, ¿verdad? No se trata de que la víctima es la que está provocando, la víctima es una víctima, punto. Sí, pero es una respuesta muy común, más común de lo que nosotros pensamos y muchas veces se quiere achacar a personas sin mucha educación, sin mucha exposición, ¿verdad? Conocimiento o sin instrucción formal, pero no necesariamente nos sorprenderíamos de cuántas personas con altos grados educativos tienen esa misma reacción y viene muchas veces por la necesidad del ser humano de entender lo que está pasando, ¿verdad? A nosotros sale una noticia, a mí lo que me, obviamente por mi línea de expertise, pero yo me concentro en los comentarios, sale una noticia en las redes sociales y los comentarios son espeluznantes, o sea, de personas que escriben correctamente, que se expresan correctamente, jóvenes, adultos, personas mayores, cuando hay víctimas de violencia doméstica, cuando hay suicidio, alguna noticia de suicidio, cuando hay casos de abuso sexual, las respuestas son así y es las personas tratando de entender lo que a plena conciencia no tiene explicación. Así que empezamos a buscar culpables porque eso calma nuestra necesidad de entender por qué sucedió esto, que va contra natura, que va contra lo que se espera que suceda. Doctora, ¿hay cura para la pedofilia? O sea, porque es que parte de este tipo de abuso es esta inclinación que no es nueva, pero que parece que está siendo muy frecuente, lo hemos visto en religiosos, pero lo vemos en todas, los religiosos nos escandalizan, los que son religiosos y hacen esto nos escandalizan porque es lo menos que uno espera un religioso, pero esto no está dándose solo en el ámbito religioso y yo diría que ni siquiera es el mayor número el de los religiosos, o sea, se está dando en otros ámbitos. Entonces, esto tiene cura, esta inclinación, esta obsesión, ¿verdad? Esta conducta obsesiva, compulsiva de adultos que tienden a buscar relaciones con los menores. ¿Hay alguna forma de frenarlo? ¿Hay alguna forma de corregirlo desde el punto de vista de la psicología? Sí, se hablan de tratamientos, pero obviamente son tratamientos a largo plazo y a veces de por vida porque son unos deseos y unos impulsos que vienen, ¿verdad? Que las personas sienten a veces fuera de su control, así que sí requiere de un tratamiento constante, ¿verdad? Y que la persona primero reconozca que tiene esta dificultad, este problema y busque el especialista o la especialista que pueda trabajar con ellos y ellas en este aspecto. También hay que ver, va a depender, ¿verdad? De cuánto la persona puede trabajar con esto. Primero, de la raíz, de dónde viene, ¿verdad? Este impulso, de dónde viene esta necesidad. También tiene que ver con el interés de la persona o el deseo de cambiar, de mejorar, de atender este asunto y también del grupo de apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de pedofilia en este país y quizás a nivel mundial lo vemos como un crimen y claro que sí porque es una violación a las leyes, ¿verdad? Y es hacerle daño a otra persona, pero es muy pocas las personas que tienen la capacidad y la apertura de ver esto como una condición de salud mental o como una afección que a veces las mismas personas no tienen el control sobre ellos. Se considera que eso es una poca vergüenza. Exactamente, exactamente, porque los niños no se tocan, porque los hijos son sagrados, ¿verdad? Y eso lo entendemos, pero nosotros tenemos, es como cuando hablamos del suicidio y la gente dice, pero con tantas, con tantas cosas que tienen o con una vida tan exitosa o lo que sea, las personas cuando deciden atentar contra su vida no están en pleno juicio. Así que muchas de estas personas lo que sienten es un deseo por saciar esa necesidad que se les presenta, ese impulso. Así que muchas veces no están siendo completamente conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Tenemos una epidemia de conducta pedofílica, tenemos una epidemia, o sea, tenemos más casos de los que usualmente teníamos. Le pregunto, porque esta estadística, ¿verdad? Es una estadística dramática, alarmante. El 74% de menores molestados. Yo no sabría decir si, ¿verdad? Correctamente si tenemos un aumento por el factor pandemia que mencionamos anteriormente y la acumulación de los casos, pero de que es un problema y de que es una situación que necesitamos atender hace tiempo y que lo miramos por encimita y se trae a colación pública a través de los medios, a través de las agencias, se crean task force, se crea todo esto y después se queda en nada. Es como un ciclo vicioso, ¿no? Cuando un caso nos impacta, estremece el país, entonces lo hablamos. Esto es algo que hay que hablar todos los días porque sigue pasando, porque también hay que tomar en cuenta que esos son los casos que van y los reportan, casos de los que nos enteramos. Así que, ¿cuán alarmante debe ser todos esos casos que no se atreven a decirlo, que no se atreven a acusarlos porque son familiares, porque no les van a creer, porque no encuentran una persona en quien confiar? O sea, esto es más alarmante de lo que realmente es. No sé si está conectado, pero hemos tenido una semana terrible. O sea, es la semana en que descubrimos esta realidad estadística, pero es la semana en que nos impactamos con las historias relacionadas con el asesinato múltiple de cinco personas en un residencial, en un solo residencial público. Fueron asesinados como tipo paredón y uno de ellos intentó escaparse y fue asaltado, fue, debo decir, fue matado bien cruelmente. Ese fue matado porque debía una cantidad de droga, porque se había robado una cantidad de drogas. Pero también en Estados Unidos la cosa ha estado bien fea esta semana con 14 niños muertos en una masacre y la semana pasada tuvimos 10 personas afrodescendientes muertos también por otra persona que está evidentemente desajustada, ¿verdad? Un supremacista blanco. ¿Qué nos está pasando? ¿Todo esto está relacionado o no? Todo guarda relación porque cuando nosotros tomamos decisiones sin pensar, cuando tomamos decisiones sin tomar en cuenta la vida del otro, cuando actuamos impulsivamente y con el juicio alterado, muchas veces estamos hablando de situaciones donde no sabemos manejar lo que son nuestras emociones y cuando nosotros decimos manejo de emociones la gente puede pensar que es algo demasiado sencillo para explicar esto, pues no lo es porque si desde pequeño nosotros no enseñamos a los niños y a las niñas a que está bien sentir coraje, a que está bien estar triste, a que está bien sentir alegría, a que está bien llorar, todas esas cosas se acumulan también y es un efecto como mencionamos que explota eventualmente, ¿verdad? Porque entonces no aprendemos que la emoción es correcta, o sea, a mí me puede dar coraje, a ti te puede dar coraje, a todos los que nos escuchan nos puede dar coraje, pero eso no implica que necesitamos tomar un arma e ir y vaciarle el arma a la persona que nos hizo mal o a la persona que nos robó. Y en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos, bueno, no que en Puerto Rico sea más civilizado el asunto, pero en el caso de Puerto Rico había unas razones de una deuda, ¿verdad? De una lucha de estas de puntos de droga, pero en el caso de Estados Unidos no parece haber razón alguna para que un hombre blanco matara a 14 afrodescendientes, a 10 afrodescendientes, ni parece haber razón alguna para que un hombre en una comunidad esencialmente hispana en Texas matara a 14 niños y al maestro. Ahí no hay ninguna razón porque está pasando eso. Doctora, ¿hay alguna explicación? Tiene que ver mucho con los issues de control, ¿verdad? De cuánto control yo tengo, cuán superior yo soy a ti, cuánto, ¿verdad? Yo puedo decidir sobre la vida de otra persona. Así que nosotros estamos viviendo unos tiempos bien difíciles porque tenemos el acecho de las redes sociales. Nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes escuchan de todo por las redes sociales, tienen acceso a mucha información a través de las redes sociales y muchas veces es esa información los que les hacen creer que ellos tienen el poder de que estas personas son menos que tú, que estas personas no merecen vivir por el simple hecho de que son una raza distinta a la tuya. Así que este bombardeo de información también crea en estas personas, o sea, si no tienen con quién discutir esto, si no tienen dónde hablarlo, si no tenemos supervisión directa de lo que están viendo nuestros niños y niñas, esto es algo que se va a poner peor. Tengo la impresión de que las redes sociales pueden hasta alimentar ese tipo de pensamiento incorrecto, de que hay una raza superior y de que esa raza superior puede controlar, etc. Claro, lo hemos visto con personas, o sea, y hablamos de Estados Unidos, pero aquí no hace mucho una muchacha fue a acampar con sus hijos bebés porque un líder religioso dijo que se iba a acabar el mundo, o sea, estos son personas que están buscando role models, guías, modelos a seguir en personas equivocadas, personas que no tienen, que también tienen sus issues de salud mental y que no están, y que lo que buscan es eso, se alimentan de personas que no son débiles o quizás no tienen ese apoyo en dónde cuestionar, en dónde buscar más información. Lo vimos en los ataques del Congreso, ¿verdad? Cómo entonces las masas mismas se animaban unos a otros, se daban instrucciones, así que esto pasa mucho con sectas, con líderes políticos, líderes religiosos, cantantes, artistas, o sea, las personas siguen, son followers, ¿verdad? De estas personas, cualquiera hoy día abre esa cámara y transmite en vivo por cualquier red social y cualquier persona que está buscando a quién seguir o a quién emular y ese mensaje le llamó la atención arranca y va si no tiene la supervisión adecuada, si no tiene esos canales de comunicación abiertos con los padres o los cuidadores. Gracias, doctora. Esperamos que la próxima vez que la comuniquemos esto no esté tan malo. Sí, vamos a ver si sacamos un tema más alentador. Vamos a ver, gracias, doctora Patricia. Estamos dispuestos y gracias por siempre abrir estos espacios para dialogar acerca de la salud mental que tanto es necesario y, ¿verdad? Y dialogar estos temas tan importantes para nuestra sociedad. la doctora Patricia Landers es la presidenta electa de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico para la Revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos a los científicos, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Una masacre sangrienta el pasado fin de semana en Villa Esperanza. Qué nombre, ¿verdad? Como si viera de esperanza pero murieron cinco personas de un solo cartazo. Una tragedia terrible las últimas horas en Texas donde 15 personas murieron, un maestro y 14 estudiantes en una comunidad mayormente hispana. Una tragedia la semana anterior con 10 muertos. 10 muertos afrodescendientes por un aparente supremacista blanco que les mató sin ninguna razón. Y en Puerto Rico la confirmación de que el 74% de las víctimas el año pasado de violencia sexual son menores que pueden estar cerca de los 17 años de edad. El doctor José Ponce expresidente de la Universidad Carlos Alviso es una institución dedicada al estudio de la conducta humana y un psicólogo incluso que ha trabajado en el área forense con este tipo de temas está con nosotros. Doctor, saludos. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Ponce. Un placer. ¿Por qué tenemos una estadística tan alta de menores de edad molestados sexualmente hasta el punto de que son tres cuartas partes ¿verdad? De la de la incidencia general de violencia sexual contra seres humanos en el país el año pasado. ¿Por qué pasó esto? ¿Hay alguna explicación? Bueno, Penchi, esto viene pasando de siempre de toda la vida te recuerdo que en la época de los romanos los hijos eran propiedad exclusiva de los padres y eso implicaba no solamente la potestad de ponerlos a trabajar a los siete años de venderlos de casarlos sino también de usarlos sexualmente. Así es que el problema del adulto utilizando un menor para gratificación sexual es un problema bien viejo. Lo que no es viejo es lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo contemporáneo donde tienes unas estadísticas donde tienes unos sistemas policíacos que están sofisticados y que tienen la capacidad para recopilar los datos y a través de los medios darlos a conocer. Para mí esa es la diferencia. Y ese nivel estadístico tan alto de abuso con respecto a la población general es decir que son los niños o los menores el mayor número de víctimas pero por mucho eso no es nuevo tampoco te diría. Yo entiendo que no yo entiendo que no y yo vengo siguiendo más o menos las estadísticas desde yo diría desde los 80 y esa incidencia está y si nos referimos a los datos que publicó el Nuevo Día recientemente donde aparece el padrastro o el amigo de la madre como el principal perpetrator la persona que con más frecuencia abusa de la niña que en el periódico sale 11 años en las estadísticas históricas de 9 a 11 años eso es así también está en los libros está en las estadísticas y ha sido así ha sido así antes por décadas por décadas recuerda que que nosotros nos mudamos a la ciudad en los últimos 100 años nosotros vivíamos principalmente en los campos en los barrios en las afueras de las ciudades donde había mucha más interacción personal dentro de miembros de la familia dentro de los vecinitos los primos los tíos y en aquellos contextos y aún todavía y ya mismo te explico por qué digo eso la incidencia del abuso sexual de actos lascivos con menores era bien alta lo que pasa cuando yo tenía 14 años pues se casó con el individuo de 25 o 30 años pero posiblemente la relación comenzó así el tiempo que yo hice peritaje para el departamento de justicia en casos de abuso sexual fue mayormente no exclusivamente pero mayormente en el área de la montaña y esto era frecuente terrible terrible lo estamos descubriendo ahora lo estamos descubriendo porque tenemos como usted dijo un mayor flujo de información tenemos estadísticas y tenemos ahora esto se da en el contexto de un país que tuvo una masacre de 5 personas que no son adolescentes pero son de edad mediana joven en un lugar que se llama Villa Esperanza que nombre Villa Esperanza y y tenemos todos los días asesinatos terribles esto también es viejo o sea o esto es nuevo en términos de la hazaña con lo que la hazaña y la incidencia con la que se ha acelerado ¿cuál es su análisis? desde el punto de vista psicológico perdón es algo nuevo o sea si hablamos de Puerto Rico porque la dinámica en Estados Unidos es otra cosa si si hablamos de Puerto Rico en Puerto Rico lo que se está dando es una externalización de la frustración del coraje del disloque social del desempleo esas cosas ante las personas por razones culturales por el modo como nuestra cultura se fue montando se entendían que eran asuntos personales y privados y familiares y yo lo sufría y posiblemente lo sufrían los miembros de mi familia eso ha cambiado hay hay un cambio en la esencia de la personalidad modal de nuestro pueblo y ahora yo externalizo la culpa desde criticando atacando ataco al gobierno ataco a la iglesia ataco al compañero de trabajo ataco al supervisor y las redes sociales es el vehículo incluso preferido ahora ahora exacto pero ese proceso no era así cuando yo me criaba las cosas se hablaban había la cosa esta era unos valores tanto sociales como cristianos que limitaban a la persona en la manifestación estoy hablando de valores regulares y de conductas y de malestar si eso lo elevamos a un coraje de proporciones mayores a un sentido de que alguien me faltó el respeto a mí cuando tenía que yo que soy la gran cosa y la disponibilidad de armas de fuego donde quiera y de métodos porque yo puedo guiar a algún carro y tirar pero sí no entiendo o sea los métodos que facilitan el que una persona que está en vías de externalizar su coraje y de externalizar el desprecio por la vida de otras personas pues está por eso es que tenemos un aumento tan significativo que nunca se había visto antes podía darse un machetazo una laceración posiblemente un apuñalaque la persona pero con una pistola la probabilidad de sobrevivir es mucho menor que un tajo en la cara es distinto en Estados Unidos la semana pasada tuvimos una una violencia terrible una masacre de 10 afrodescendientes matados por un hombre blanco joven aparentemente un supremacista blanco y en las últimas horas una masacre de un maestro y 14 niños muertos muertos en Texas también sin aparente razón para que ocurra ¿qué está pasando allá? ¿y cuánto va a interactuar eso con la violencia que ya tenemos aquí? La última parte de tu pregunta me asusta que esto se nos transfiera acá ahí sí que tendríamos un problema pero Puerto Rico no tiene una guerra de culturas Puerto Rico a pesar de que nosotros nos quejamos de los partidos y tenemos motivos para quejarnos pero aquí no hay una demonización de 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 las personas o de las personas que piensan diferente Estados Unidos tú conoces muy bien que los pasados 6-7 años ha pasado por un proceso de fragmentación que nunca en mi vida yo había visto yo había visto disputas yo había visto diversidad de opiniones y yo había visto momentos de intensidad en el diálogo y la discusión pero salían a tomarse una cerveza los legisladores y los políticos ahora partiendo de unos elementos muy particulares que parten del mismo sitio donde partió Hitler donde parte Putin que es de una de un narcisismo maligno psicopático que son palabras mayores porque yo soy el rey yo soy el centro del universo y si tú no estás disponible para rendirme pleites yo voy a buscar el modo de partirte por el medio es un problema de salud mental esencialmente es un problema de salud mental que arropa a la nación que segmentos amplios de la nación americana no se están dando cuenta que lo que están fomentando es literalmente la destrucción de la fibra que unió a esa nación y la convirtió en la nación y se puede convertir en una especie de guerra civil bueno va en esa dirección lo único que falta son las armas pero el ánimo es un ánimo de guerra civil lo único que se contextualiza en términos de una guerra cultural ¿qué le pasa en la cabeza a una persona usted que es experto en salud mental a una persona que ve unos niños que no me han hecho nada y están en su escuela tranquilos y hay un maestro y yo los voy a matar ¿qué es eso? bueno yo los voy a matar porque existen personas personas de renombre en mi sociedad personas famosas que apoyan el que todo el mundo tenga armas el que apoya la idea de que la raza blanca está siendo exterminada o reemplazada y como pasó con Reagan Trató de matarlo para ser famoso para que la artista Bill Foster si mal no recuerdo sepa que él es una persona de renombre así es que 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 en el imaginario personal de esta persona que mata él está él o ella está abonando a a la mentalidad y a la visión de mundo de unos líderes que de por sí están distorsionados en su visión de la nación y en su visión de cómo debe de proceder ellos están copiando y modelando pero lo está llevando a un nivel más concreto porque uno puede coger lo que dice digamos Trump y analizarlo abstractamente pero uno también puede coger lo que dice Trump y llevarlo al concreto y decir los mexicanos son los que nos tienen en bancarrota pues yo voy a matar un mexicano o un colombiano o un puertorriqueño y eso me hace famoso dentro de estas personas entonces la pregunta es el problema fue Trump o el líder tipo Trump por no decir que personalizarlo exclusivamente en él o el líder extremista tipo Trump o es que Trump es reflejo de un sentido que ya estaba ahí ah pero eso es una pregunta muy compleja y muy interesante ahí nos vamos a huevo y gallego correcto estaba ese odio esa cosa tipo racial ese desprecio por cualquier persona que no se parezca a mí dentro de la nación americana y Trump lo que hizo fue darle el fotuto para manifestarse bueno y toque contestarte que sí he vivido gran parte de mi vida ya yo sé lo que hay mira el cuztlán mira los luchamientos o sea eso es una realidad histórica ilegal de que eso ha existido de que de que este individuo se haya aprovechado de esas personas y de otras personas que se sentían desafectados que se sentían desligados eso es otra realidad claro de que de que la gente educada en Estados Unidos muchos de los cuales se adhieren a la filosofía del partido demócrata se salieron con la suya en los 90 y a principios de la década y se olvidaron de los que venían atrás eso es otra realidad de que la globalización y el mandar las fábricas a México y a a a a perdón a Vietnam y a otro sitio para pagarle 65 centavos la hora en vez de pagar 7, 58 dólares la hora acá y que dejó a las personas que antes con menos de un grado de high school podían subsistir eso es otra realidad así que hay muchas realidades que se han puesto juntos y hay unas personas en particular que sin saber mucho de lo que están haciendo la pegaron porque no es que sean historiadores ni filósofos políticos de eso nada pero la pegaron en términos de captar el sentir de unos segmentos del pueblo que de momento nos dimos cuenta que es enorme porque se unieron gente para para coger el pon ¿verdad? otra gente que lo que quieren es el poder o quieren el dinero se unieron a esta y así pasó para Alemania Nazi se unieron los ultraconservadores con Hitler para montarse en el poder contra los judíos contra los grupos minoritarios contra los gay contra así que vamos mal no es suficiente la conversación hay que hacer otra pauta con usted gracias doctor Pons gracias por por hacer este esfuerzo tremendo por explicarnos lo que nos está pasando gracias gracias por la invitación el doctor José Pons Madera expresidente de la universidad Carlos Alviso psicólogo especialista en conducta humana que es ciencia tratar de entender la conducta humana es ciencia y aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com y salud y salud y salud y salud y salud